No sé qué hacer Ayer me iré al amor de mi vida Con alguien más Con alguien más También me vio Y luego me bajó La mirada Por alguien más Por alguien más Después lloré Sentía morir Y en este bar Quería olvidar En la madrugada Quiero recordar Que no tengo nada Porque reclamarle Yo no soy su amor Yo solo soy su ex En la madrugada No sé controlarme Después de unos tragos Yo quise llamarle Y decirle Te amo Así como antes En la madrugada Nada No pude aguantarme Levanté un mensaje Para reclamarle Y después le llamé Pero recordar Pero recordar Que no tengo nada Por qué reclamarle Yo no soy su amor Yo solo soy Soy su ex Su ex El amor Yo no soy su ex Ey, yo no hay